La operadora de telefonía y televisión por cable Migicom dará prioridad en 2017 a acelerar el despliegue de redes fijas para ofrecer banda ancha y alta velocidad 4G en los países latinoamericanos donde opera. Rodrigo Diel, vicepresidente y jefe de estrategia de la empresa presente en mercados emergentes de América Latina y África, explicó que se quiere avanzar lo más rápido posible para crecer en las áreas residenciales y empresariales. Y queda más por hacer en el fijo que en el móvil, o sea, es solo cuestión de mirar las tasas de penetración en el móvil y en el fijo, las tasas de penetración son más bajas en el fijo y sobre todo si en esos países se mira la tasa de penetración de banda ancha de alta velocidad. Con su marca comercial Tigo, Migicom opera en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, además de países africanos como Chad, República Democrática del Congo, Ghana, Ruanda, Senegal y Tanzania, y suma cerca de 63 millones de clientes. Hoy le damos prioridad a realizar o reforzar inversiones en los países en los cuales operamos versus entrar en países nuevos. Eso no significa que se descarta. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España e imágenes de Albert Salamé, colaborador Notimex.